¿Qué está pasando? En esta área no tenemos pollo. Todo es iguana. Porque Margarita es mi esposa. Y este a tres pasos le da hambre. Él no tiene hambre ahora. Esa es la democracia. Corillo, ya sabemos de la situación. La esposa de uno de los que anda por aquí se perdió. Es una señal del señor. Si se te perdió. Pero no quiso hacernos caso. Yo pienso que era porque andaba con tres bebés. Y el padre soltero. Padre soltero con tres bebés. Quedarte solo. Es complicado, papi. Corillo, estamos aquí ya en México. La excursión está de Xcaret. El ferry en verdad es intenso. Hubo una mesa que estaba cerca de nosotros. Que se vomitaron los seis que estaban en la mesa. Si usted tiene seis signes. Tome suena a la mamina. Y evite el desayuno. Esos son mis... Hacen mi anuncio de servicio público. Porque... Es un poquito rojo el viaje. Este, nada. Ahora estamos caminando por aquí. No se que le que hay. Creo que nos vamos a montar en un autobús que nos va a llevar al hotel. Nos vemos allá. Por ello, aquí vamos caminando para el autobús. Este... Hemos caminado bastante. El sol está intenso. Está allí. Está allí. De allí dice que esto tiene wifi los buses o no sé. Que tienen wifi los buses, tú dijiste. Es que me dé el siguiente que lo llevo. Estamos en el bus. El bus Cree. Cuéntanos de los amenities. Mira. Cargados. USB. Aire acondicionado. Aire acondicionado. Bocina. Wifi. Tiene wifi. Televisor. Televisor. Salida de emergencia acá. Caballo. Ahora lo usan. Ey. Y es estándar. Ah. Y aire acondicionado pero frío. Pero bragao. Ah. Y doble cinturón en los asientos. Ah. Los asientos tienen cinturones. Eso yo no me había montado en un bus que tuviera cinturón en el asiento. Tiene cortina. ¿Quieres ver para afuera o no quieres ver para afuera? Y andamos con el Seba. Mariela, Seba puede salir en el vlog? Claro. Yo te empobro. Pues ya no andamos con el Seba. No. Corillo. Eso que dije. Usted Seba no está aquí montado con nosotros. Real mar. Ok. And by. No más. And by. And by. In this area we don't have chicken. Everything is iguana. Tastes like chicken. For that reason we have. Tentucky fried iguanas. Tentucky fried iguanas. Tentucky fried iguanas. Do you have chicken in your crew ship? Sí. How do you know it's chicken? Hmm. No sabe. Margaritas. Margaritas. Margaritas am. Margaritas am. No today. Because Margaritas is my wife. mojitos, tacos, enchiladas, burritos, chimichangas, paño, importante paño, eh, yes, my friends, burritos and chimichangas, I'm so sorry, it's not Mexican food, it's Tex-Mex, Mexican food, maize, tortilla, meat, picos de gallo, guacamole and salsa, it's a good taco, chimichangas, no, bueno, Cory, ya estamos aquí, ya entramos, escaneamos, ah, verdad que hay que esperar a Beto, hay que esperar a Beto, ya no íbamos a ir sin ti, Beto, estamos a lo loco, hay que seguir a Beto, mira qué lindo, dándose a molle, mira qué chula cascándose, ah, mira qué lindo, veis, te puedes sentar ahí a ver los peces, a contarlo, es el acuario, digo, ese no es el acuario, pero, Cory, pues hay un área de lockers aquí, con llaves, que entiendo que es pagando, pero cuando tú llegas, te dan un bulto bien grande, tú lo echas ahí todas las cosas y eso te lo dan al final del río, Cory, vamos bajando por el caminito, dicen que está, el agua que no está fría, que está refreshing, no, pero eso es que es tirarte, hay ni break, porque meterte poco a poco, eso es, Cory, estamos aquí, y todo el mundo ha gritado, eso parece ser que el agua está fría, vejame, vejame, previso, estoy esperando por el brush, vejame, 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 si me foca, yo estaba gasto un poco de tap ares, ¡Dímelo de la de aquí! ¡Dímelo de la de aquí! ¡Dímelo de una culebra! ¡Ay! Una culebra no. ¡Ay, ay! ¡Hay culebra! ¡Un culebro puede haber! ¡Está en una selva, está en una lampia! ¡Exacto! ¿Qué te sorprende que hay una culebrilla? ¡Ya! ¡No chapalete! Sí, porque es que me sentí ¡Sentí ansiedad en un momento! ¡Tengo que flotar! ¡Señor, pon tu mano! ¡Señor, que no salga nada! ¡Ningún reptil, ningún animal! ¡Que haga sí! ¡Ya estamos tarde para esa parte! ¡Ningún animal que haga sí! Yo creo que en este paso nos pongo tardar las horas más o menos. ¡Sí, sí, sí! ¡Es que no llego al piso! La dinámica de aquí arriba es bien... bien chévere. Y los dedos, te los dejas engranados aquí en las piedras. ¡Sí, sí! Si te repuestran unos zapatitos de esos de playa, pues te los pones. También aquí las chapaletas. Pero estamos lejos. Si yo estoy en Japón. Y tú me ves en Japón, en la calle. Dany. Estamos en Japón. Sí. No te compliques. Miren Chris, te parece un mojón. Está flotando como es. Mira la otra. Dany, te vas a desgranar ahí la cara con la piedra, miren. Porque cojo una curva para acá. Y de momento yo toda raspa. Y el cachete todo. Y Josian, que la Josian, que no se nos pierda Josian. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Pero tira la... Voy, déjame salirme. Pues tira, mola. Qué pendejo. Lo tranqué. ¡Eh! ¡Andose de amor! Tiene que llevarlo al crasher. Tiene que llevarlo al crasher. No, será que yo estaba por allá y me estuve volando por allá. ¡Volando! ¡Volando! ¡Qué jodón! ¡Qué jodón! ¡Qué jodón! ¡Dany! No de solo. No, no, está aquí, está aquí. Dany lo tiene máscado que uno solo. ¿Quién es alguien? ¿De qué? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Le diste, pero... Oye, sé que le diste. No, pero... No, pero... Pero le diste a lo que le tenía que dar. Puedes abrir esto. Y cualquier cosa no le da. No, 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 no. 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 No, 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 no. Cori, yo creo que estamos llegando ya al final de Escaretas, la salida. Este jato me ha tenido que dar un poquito. Porque no llego. Y... Porque el agua no se mueve, por alguna razón. Pero está en esta soga. Para estos niños. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es una soga que el agua no se mueve. No, 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 no. Y la jala. Hay áreas como esta que no se mueve mucho el agua. Solo hay que... Impulsarse. corillo salimos y ahora estamos aquí que hay que buscar las chanclas cuál era el bulto nosotros aportamos en la primera fila este ya salimos los bultos nos dan aquí y ahora este los bultos están aquí recogemos las cosas y seguimos ahora yo creo que vamos a hacernos algo vamos a comer vamos a comer o no como el beto queda más lejos y esta caminar queda más lejos y este a tres pasos de hambre él no tiene hambre ahora no ha llegado allí ya quiere pizza bueno verdad que terminen de cuántas cosas verifique que no haya no que nada en la bolsa les digo donde donde como llegar al restaurante y miren la playita que chula tiene tiene su gasevitos sus bollitos tiene un muelle hay flotadores hay esquí este hay un evento hay de speedboat se puede hacer snorkeling tienen esos speedboats no ¡No, no, no! Me estás jodiendo Tienes que tirar la foto de Keds Keds, este video es para ti Mira lo que nos estamos metiendo por debajo del bigote El de Daji Y el de Keds Y yo voy a comer mierda Keds, vamos encima Corío, ya no es tipo la jartera Estamos caminando aquí, vamos para el baño Como pueden ver, mira Aquí están haciendo snorkeling Allá están haciendo parasailing Ven la persona que hacía Aquí están haciendo buceo Pero es con una manga, por lo que veo Hay un tanque allá y toda esa gente está Del mismo aire Miren, después de las jarteras Que nosotros nos dimos Pero yo como les dije El parque es enorme Así que no vamos a hacer mucho el parque Pero no vamos a hacer casi nada del parque Pero tienen estas piscinas que son de agua de mar Y están frente al mar Entonces el agua entra y sale Y aquí pueden comer del restaurante Donde estábamos ahorita Y aquí tienen como una bahía Que se puede hacer lo de la soga Se puede caminar Está el chile ahí Nos pueden ver, tiene sus sillitas Sus cositas Así que Vamos a estar aquí tranquilos Corío, ya salimos del parque La pasamos súper Ahora vamos de camino para el crucero Es baratado Y es alto Así que La van a pasar súper en el carnet Pueden chilear como hicimos nosotros Pueden coger ya esquía Y speedboat Para sailing Snorkeling De todo lo que ustedes se imaginen Así que Es un parque para todo el mundo No se lo sugieras a nadie Vamos a decirle eso Vamos para medio de calle Esa es la democracia ¿Verdad? Sí Tú puedes decirlo Y no pasa nada Sí, porque llegar a un consenso unánime Lo veo complicado Corío, ya salimos de la situación Que fue que hubo un accidente Y el grupo que venía de Chichen Itza Se iba a tardar más Pero ya estamos todos aquí Gracias al señor Pero guess what Se nos quedó el bulto La esposa de uno de los que anda por aquí Se perdió Nosotros le dijimos Mira Es una señal Del señor Si se te perdió Pero no quiso Hacernos caso Yo pienso que era porque andaba con tres bebés Y el padre soltero Padre soltero con tres bebés Quedarte solo Es complicado papi Y ya vamos saliendo Corillo ¿Esta es la que hay? Y yo no entré al baño Ah, porque las escaleras eran eléctricas Y la llegaba a culillos Y gracias a que no fue aquella Porque aquellas hacían Una bestia arriba No, no Tienes que tirarte Como un sirván Vamos ahora a caminar Para el barco Lo otro es que vimos Dos ambulancias En nuestro En nuestro crucero Esperamos que todo esté bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!